Bienvenidos a un nuevo video, hoy toca informarte acerca de las noticias del día de hoy de Fede E iniciamos con Dani, la novia de Rick Limón, que le reclamó a Fede por historias de Instagram Luego de que se comportara de una forma rara después de estar de fiesta y salir con Fede las últimas semanas Así como continuamos con la siguiente historia que sigo sin entender, si alguien sabe déjenmelo en los comentarios ¿Qué están haciendo, pendejos? Y así mismo compartió una historia con Lucas Urquijo quien los fue a visitar al edificio donde vive Fede el día de ayer Así que posiblemente lo veremos en el vlog del día de hoy ¿Les cae bien Lucas Urquijo? Déjenlo en los comentarios Y la noticia más importante, ya que Fede se fue directo al hospital luego de probar el chocolate más picoso del mundo Al parecer minutos después de probar el producto se comenzó a sentir mal y quedó todo grabado en video Así que estén atentos al día de hoy para verlo Y amigos una noticia adicional pero no menos importante, recuerden que ya están disponibles los boletos para el show de Fede y la Besibanda Nosotros regalaremos uno así que suscríbanse y activen las notificaciones de este canal Así como comparten el canal con todos sus amigos para que puedan participar Nos vemos en un próximo video Hoy viene el show de Fede y la Besibanda Y es un show para toda la familia, en serio Por lo que yo he visto va a estar fabuloso, en serio los invito Voy a dejar aquí el link para comprar los boletos Y ya 13 y 14 de agosto, ¡vamos!